Compañeros, la lucha es constante, que en las calles nos verán marchar. Las calles serán siempre un recurso, de expresar nuestra inconformidad. Expresarse en las calles es justo, cuando no se nos quiere escuchar, cuando él... A dos cosas, en primer lugar el tema del compromiso docente, que es un tema que pasa por el aspecto laboral, pero también pasa por un aspecto, digo, ético, de responsabilidad de los docentes. Y también pasa por el tema de la formación, una formación que llene vacíos pedagógicos, porque ustedes saben que la mayor parte de los docentes de la Universidad de El Salvador, me imagino yo que otras necesitan esa formación, no solo científica en el campo específico, sino que también pedagógica. De tal manera que en el campo docente yo le apostaría a esos dos aspectos, a la formación y al tema del compromiso. Y yo agregaría también el tema, digamos, del estímulo, del estímulo que tiene que ver con el tema de salario, de prestaciones, etcétera. En cuanto a la investigación, el problema de la investigación es que se ve como un asunto de élite, es decir, y obviamente la investigación tiene un aspecto de élite, porque realmente se trata de una práctica cualificada. No se puede hacer la investigación si no se cuenta con ciertas condiciones, que no es un tema de multitud, digámoslo así, pero lo que pasa es que ese enfoque debe ser acompañado de un enfoque de investigación ligado a la docencia. O sea, la investigación ligada a la docencia sí nos resuelve el problema de ese vínculo inmediato que debe haber con el estudiante. En primer lugar, yo creo que la investigación debe ser un método de docencia. O sea, la investigación en la docencia implica que cualquier materia, concreta, abstracta, ciencias naturales, ciencias sociales, permite hacer de la investigación el instrumento de que el estudiante aprenda a investigar y que eso sea la forma principal del proceso para la docencia. Es decir, cada facultad debería ser de la docencia un objeto de investigación. Es decir, la investigación de los problemas docentes. Debería haber una unidad que investigara los problemas que le plantean la deserción, la repitencia, etc. Y está también la investigación para la docencia. Yo creo que los profesores deberíamos cada semestre elaborar guiones de clases, resúmenes, que nos vayan alimentando nuestra labor docente. Entonces, esta forma de investigación ligada a la docencia no se contrapone a la investigación hasta aquí yo no estoy llamando de élite, pero que son dos campos que deben de ser impulsados. El primero porque no hay universidad que no se plantee seriamente la producción de pensamiento y la producción de conocimiento debe ser estimulada. Como debe ser estimulada, digamos, la otra y otro tipo de investigación, que es la investigación legales. Ahora bien, el tema de la proyección social. Pienso que el tema de la proyección social está ligada fundamentalmente a estos temas que estoy hablando. La universidad tiene varias formas de proyectarse. Uno piensa que la única forma es ese ejercicio de conciencia crítica que la universidad debe tener respecto a los problemas del país, que por cierto, lo hemos tenido bastante olvidado. Es decir, medio de tal manera que los avances de investigación llegan a la sociedad, ya sea focalizadamente según el destinatario. Bueno, entonces, pero también yo digo el tema de la aplicación del conocimiento. ¿Qué es lo que hablamos de la universidad? La universidad produce conocimiento a través de la investigación, lo reproduce o lo divulga a través de la docencia y lo aplica a través de la proyección. Y la universidad también debe tener formas de aplicar, de proyectarse en la sociedad. Obviamente estas grandes ideas necesitan ser traducidas, entonces es el gran problema. Cómo traducimos estas grandes ideas en el quehacer inmediato y dosificarlo por años. Cómo vamos nosotros cada año, cada mes, yo digo cada semana y cada día, haciendo cosas concretas que nos lleven al logro de un proceso. Ya sabemos qué va a suceder, pero no nos preparamos. De tal manera que damos respuestas reactivas. De tal manera yo no me pondría a criticar el proceso. A lo mejor yo podría afirmar que no es un proceso malo. Pero el problema es que no es parte realmente de un proceso efectivamente que cubra tiempo más distendido. Por ejemplo, yo pienso que la Universidad del Salvador debería tener un programa de ir al encuentro de los estudiantes de bachillerato. Fundamentalmente para orientarlos vocacionalmente, no solo para informales. Ese encuentro permitiría que el estudiante viniera allá en condiciones tales que no va a fracasar tan frecuentemente como se ve actualmente en relación al programa educacional. El otro asunto es que debemos de hacer el esfuerzo. A lo mejor no puede ser una medida inmediata, pero nuestro esfuerzo debe ser de que todos los estudiantes que logren tocar la puerta de la universidad y digo logren porque no vienen todos los que quisieran, ¿verdad? Entonces, pudieran entrar a una especie de propedéutico, es decir, que serían unos estudios comunes que tendrían un carácter para nivelar. Pero nivelar no en el sentido informativo, sino formativo. Es decir, poder en un año que los estudiantes aprendan a estudiar. Fundamentalmente dotar al estudiante de los instrumentos que tienen que ver con el estudio. Después de ese semestre o de esos dos semestres, hacer una prueba que nos permita saber si efectivamente esos estudiantes han esperado esos vacíos. Y eso daría lugar a que el estudiante ingresara a su carrera sin que el estudio prepedéutico signifique un alargamiento a la carrera, porque es el problema. Ni mucho menos signifique un dique, porque aquí hubo un poco... Yo estoy tomando esta idea porque yo participé aquí en la Universidad de Diseño, en las áreas comunes. Entonces, quiero concluir solo diciendo que esta idea se complementa con la idea de la orientación o de la tutoría. A los estudiantes del primer año hay que darles orientación para que no fracasan en el primer año, sino fundamentalmente para que puedan un poco lo que decían los compañeros estudiantes. No vienen, pero los que entran vienen es desorientado. Hay que continuar con ese esfuerzo orientativo acá. Para la Universidad de El Salvador es urgente iniciar, cuanto antes, proyectos de mediano, de largo plazo que le permitan a la comunidad universitaria ir caminando sobre la base de que es necesaria una profunda reforma académica y administrativa. Quiero decirte que nosotros hemos iniciado esta reforma. Sin embargo, no ha habido obstáculos, se ha detenido por diferentes razones, pero no queremos desestimar la posibilidad y la oportunidad que esta universidad tenga de entrar en una profunda reforma académica que sea congruente también con nuestra realidad social y política del país. Proyectos para el próximo año que han sido trabajados durante mi gestión como proyectos de inicio de carreras virtuales. Vamos a iniciar con una carrera en San Vicente el próximo año. También vamos a iniciar con las sedes regionales en Apachapán, Chalatenango, Usulután y Cabañas. La modalidad de enseñanza en estos lugares va a ser educación virtual semi-presencial. El problema del nuevo ingreso ya no es un problema solo de las autoridades de la universidad. Este es un problema nacional. Ya hemos estado practicando mucho rato con los ministros de educación y hacienda, pidiéndole recursos y que también se metan a buscar la solución integral a este problema. Hemos tenido algunas esperanzas de que puede llegar alguna ayuda, pero definitivamente nosotros lo vemos que en este momento una solución desde la universidad es bien difícil. Debido a los limitados recursos, el presupuesto sigue siendo el mismo. Las posibilidades de aumentar los cupos son muy difíciles porque la universidad está prácticamente colapsada en todos sus espacios. Debido a ello es que hemos hecho propuestas concretas al gobierno. Una de ellas es que se nos aumenten los espacios. A pesar de que en este momento estamos trabajando en aumentar la infraestructura, pero dentro del campus universitario ya no se puede seguir construyendo. Y por eso hemos pedido el edificio que ocupa la oficina de ANDA, aquí enfrente de la Facultad de Ciencias y Humanidades, y hemos pedido también el cuartel San Carlos para que sea habilitado como espacio universitario. Y eso nos podría ayudar y podríamos ya hablar de alguna posibilidad, siempre y cuando sea planificada, de aumentar los cupos dentro de la organización de la creación social. Consolidando una cultura entre todos los miembros de la comunidad universitaria que logra identificarse con la misión de la institución, asegurando al mismo tiempo una cultura de calidad. Para ello lo que estamos haciendo es proponer a la comunidad universitaria una transformación curricular. Y esta transformación curricular se dará en todas las facultades, acercando el quehacer de la universidad a la realidad nacional. Es decir, el estudiante será puesto en contacto con la realidad nacional, conociendo entonces todas las necesidades que pueden ser aportadas y estudiadas, o débil y puede la universidad estudiar incorporando a la cátedra de los estudiantes, todas aquellas situaciones que pueden lograr la pertinencia y compromiso social de la institución. En el primer año estamos comprometidos con continuar con una gestión presupuestaria, de manera que se logre el compromiso social, fomentar una cultura de calidad, el desarrollo integral del escalafón universitario incluyendo a los profesores y también a los trabajadores. Y proponer dentro de la estructura orgánica de la universidad la Secretaría de Vida Estudiantil. Esta secretaría estaría orientada a lo que es el fomento de las becas, programas de alimentación a los estudiantes, residencia estudiantil, el fomento de la cultura y el fomento del deporte. Es decir, todo lo que esté relacionado con lo que es el quehacer estudiantil dentro de la universidad. Así mismo, en el primer año estaríamos iniciando un programa bastante agresivo para vincular la universidad con la sociedad, con el Estado y también con aquellas academias. Excelente. La segunda pregunta. Un tema que ha destacado en la opinión pública es el proceso de nuevo ingreso a la Universidad de El Salvador. A juicio de ustedes, ¿el proceso de nuevo ingreso es debido o indebido en términos académicos y con arreglo a los fines de la Universidad de El Salvador? Quiero incluir, mediante convencimiento al Ministerio de Educación, que este agende, en toda la redundancia, en la agenda nacional, el problema del ingreso de la universidad. Es decir, no es un problema que le atañe únicamente a la universidad, sino que el problema del ingreso va más allá. La universidad está también relacionada con los programas de educación, que actualmente administra el Ministro de Educación, y creemos que nosotros, como institución de educación superior, estamos también comprometidos a sugerir mejoras a este sistema. Lo que sí planteamos como algo novedoso, y quiero hacerlo público acá, en esta entrevista que ustedes nos dan, es que pretendemos también utilizar los medios tecnológicos que están disponibles actualmente, como son las aulas virtuales, para poder... ¿Es necesario iniciar otra vez? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Una de las innovaciones que pretendemos nosotros impulsar a nivel de la universidad es la atención del estudiante, a estos estudiantes, a estos aspirantes, todas las competencias que a lo mejor por deficiencias en la formación básica no logró tener. Es decir, nosotros estaríamos proponiendo cursos de propedéuticos a distancia, pero donde el estudiante se va a inscribir en una forma, o sea, formalmente, de manera que la universidad pueda darle seguimiento a través de profesores que pueden provenir de las facultades de Ciencias Naturales y Matemáticas, de las facultades de Ingeniería, es decir, las facultades que están relacionadas con los temas en los cuales el estudiante debe presentar su examen de admisión para la universidad. Y las materias básicas. Y las materias básicas, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estaríamos dándole al estudiante todas aquellas competencias que no pudo adquirir durante su formación básica y asegurando entonces mayores oportunidades e igualdad de condiciones para el ingreso en el año 2012. En ese marco, nosotros hemos elaborado este programa, que es un plan estratégico de desarrollo para la Universidad de El Salvador 2011-2015, donde estamos planteando una transformación profunda de la institución. Nosotros queremos hacer de la Universidad de El Salvador, en primer lugar, la mejor del desarrollo. Vamos a hacer una revisión integral de todos los planes de estudio y los vamos a convertir en currículo, ya sea de los planes de estudio de pregrado, de la maestría, pero a la vez vamos a crear por lo menos cinco doctorados en las diferentes áreas del conocimiento y de los problemas del país que se conviertan en fundamentos estratégicos para que la Universidad contribuya al desarrollo de El Salvador. y además para que la Universidad contribuya a proponer soluciones a los grandes problemas que sufren particularmente las mayorías populares de este país. Eso es en el área académica. El programa de proyección social curricular por carrera. Eso es más. Es decir, que desde cada carrera se desarrollen ejercicios de intervención en la realidad, donde se le aporta a la sociedad, pero a la vez los estudiantes aprenden de esa realidad. hablamos de programas de proyección social por facultad. ¿Qué permite esto? Permite que desde los currículos estudiantes de distintas carreras se inserten en problemas más complejos de la realidad y puedan contribuir a la aportación de soluciones a esos problemas más complejos, pero además construir aprendizajes más integrales, más integradores, más multidimensionales, más polifactoriales, que lo lleven a tener una formación mucho más integrada. Una educación que prepare a nuestros estudiantes para que puedan resolver problemas en la realidad. Tenemos un tercer nivel para organizar la proyección social, que son los programas de proyección social curricular institucional. ¿Qué significa esto? Significará que estudiantes de todas las carreras de la universidad pueden insertarse en estos programas, pero aportando desde su formación curricular a enfrentar problemas mucho más complejos y mucho más integrales, donde ya no se inserta la carrera, ya no se inserta la facultad, sino que se inserta la universidad a construir soluciones en esa perspectiva. Porque estamos hablando de jóvenes que demandan educación, que si no estudian en la Universidad de El Salvador, no tienen otra opción para estudiar. Pero son jóvenes que tampoco tienen oportunidades de empleo. Entonces son jóvenes que si no estudian aquí, no estudian ni trabajan. En Europa le llaman los NILI, que ni estudian ni trabajan. Y un joven de 16, 18 años que ni estudian ni trabajan, entra a formar parte de ese enorme grupo de riesgo, que fácilmente puede ser victimizado y reclutado por el crimen organizado de este país. Entonces, es un problema que hay que verlo como país. Hay que hacer del problema el nuevo ingreso, un problema del país. Y decir que resolver el problema del nuevo ingreso, es contribuir a resolver el problema de la violencia social en este país. Que evidentemente hay que negociar recursos con el Estado. Pero yo no le voy a pedir recursos al Estado sin una propuesta. Tenemos que hacer una propuesta de cómo desde la Universidad se resuelve el tema del nuevo ingreso. Yo te decía que en ese sentido combinamos tres modelos de Universidad. La Universidad Presencial, que es la que tenemos. Segundo, la Universidad Semipresencial, para lo cual necesitamos en cierta medida virtualizar la educación que se le da. Eso significa que parte de su actividad va a ser en las aulas universitarias, pero parte va a ser a nivel virtual, haciendo uso de las tecnologías de la información. Y la tercera, es que necesitamos tener un modelo de Universidad también totalmente virtual. O a lo mejor en los niveles de las carreras, irlas virtualizando en la medida que van avanzando. ¿Eso qué nos deja? Nos libera espacio para que cada vez podamos atender más estudiantes.